... Con el fin de mejorar la calidad de vida en Barrio Éxodo, el agente comunitario Alfredo Causán presentará distintos proyectos a organizaciones gubernamentales con el fin de conseguir colaboración. Como agente comunitario, no solamente en el barrio Las Melos, que es el barrio donde vivo, allí estamos trabajando por el tema de tránsito, ya lo hemos dicho cantidad de veces, porque sigue la problemática sin solución todavía. Pero estamos dando una mano en la actividad de la Plaza Fabini, los vecinos allí nos invitaron a colaborar en actividades para levantar la autoestima de la gente, ayudar a la gente a mejorar un poco calidad de vida. Ese barrio, como todos los barrios, tiene sus problemas particulares, cada uno, y nos pidieron dar una mano, nosotros organizamos una actividad el domingo pasado, el Día de la Madre, que no pudo salir por causa del tiempo, pero el próximo fin de semana vamos a hacer esa actividad en donde vamos a llevar algunas bandas y van a haber deportes, y van a haber chocolate para los niños y actividades de todo tipo durante la tarde, con el fin de un poco integrar al barrio, procurar que el barrio tome conciencia de moverse, de luchar por lo de uno, lo de ellos, que necesita. Lo lindo de todo eso, por ejemplo, que el domingo pasado que iba a salir la actividad, los mismos gurises del barrio y todo, limpiaron toda la plaza, que es una cosa que muestra que los niños y la gente están encaminándose con la idea de que cada uno tiene que hacer su parte en todo esto, ¿no? No depender solamente de las autoridades, ¿no? ¿Hay proyectos en mente, como se habían presentado en otras oportunidades? Mirá, no sabemos exactamente qué es lo que va a salir, porque son cosas que tenemos que charlar con los vecinos, pero hay proyectos, especialmente la plaza Fabini, el MEC tiene propuestas de llevar computadoras y de ciertos talleres allí, en donde se pueda trabajar con los jóvenes y los niños, y las personas ahí, actividades de diferentes talleres, gimnasios, un montón de cosas que pensamos que el barrio tiene que aprovecharlas, tiene que aprovechar que tiene un salón comunal precioso para usar, y después todo lo que se ofrece a través de los diferentes organismos para poder darle un incentivo al barrio, que la gente pueda movilizar, y pueda tener interés en mejorar de calidad de vida allí, ¿no? Durante todo este trabajo que hay realizado en los últimos tiempos, las distintas administraciones en retiradas oportunidades han rechazado algunos de sus proyectos. ¿Cuál es la realidad hoy con la actual administración? Con la actual administración hemos conversado poco, breve, pero el interés es apoyar todo lo que es iniciativa para favorecer a la gente, tanto es así que para el trabajo que íbamos a realizar ahí en la plaza Fabini el domingo pasado, nos donaron casi prácticamente muchas cosas, como la leche en polvo y todas esas cosas, desarrollo social, y la parte cultura también colabora, es una manera de alguna manera para poder mostrar que el organismo como Intendencia, por ejemplo, está colaborando y tiene interés en que nosotros presentemos nuestros proyectos y que la Intendencia pueda de alguna manera también colaborar en que ellos salgan.